Me nejo a cinco prensas, mixteadas en mi suela Me miran en un show y se hacen bola Pa' decir que onda, soy esa loca Venero, contagiosa, te adicto a lo que sale de mi boca Palabras callejeras pa' los compas Así que si me miras, saca tú la mota Prendo hierba de la buena nube y otra Este se va, con el humo que aquí flota En el aire volando, navegando por las calles Haciendo un desmadre, me remaba Asesinos, ando yo comadre Ven grifa, tequila y pastillas Lo revuelvo con codina, na' más pa' empezar mi día Quiero un malebo Música grabada, lo que sale de mi radio Me miras en la busca, aquí ando Buscando más salidas, buscando más entradas Más caliente que las llamas Sumando por tu lado como bala No hay preguntas, soldada, apuntada Nunca ando de asustada Me miras en la cuadra, nota prendida Lo que ando me pasó la vida Para la niñera, pero me estoy aburrida Yo no juego con llamadas Te caigo y te amarran Busca lista para el que salga como amadas Vengo yo del sur, donde todos somos danzas Así que piensa bien, próximo aquí te acaban Ponte al tiro, es tu vida la que pones en la raya No hay manera que te rajes y la cagas Así que sea firme o termine siendo nada Más que una memoria olvidada Pero me vale, sigo duro en este hall Encendí la llama y ahora no hay bombero Primero que la apague, porque el fuego que yo traigo es interno De mi alma viene este deseo Salir adelante lo único que quiero Así que el que quiera puede conocer mi pierro Y yo vi después caliente cuando te dejo desecho Perdóname Diosito por mis hechos Pero vivimos en un mundo Que casi pierde todo el respeto Es por eso que no me dejo Liza y armada como un guerrillero Por mi vida yo peleo Por mis sueños yo me arriesgo Y sea lo que sea, vengo recio I'm ready for whatever So just try and reach my level Y por mis aquí estaré Dándole debo hasta que sea mi tiempo Y no me ven, soy sincero Así que el que quiera Man, I'm ready for whatever Yo, dude, I'm a fuckin' kill Yo, dude, I'm a fuckin' kill If you fuck with me Only you will see the guns move Me miras entre el rumbo de la mota Que yo fui Si se arma yo te tomo Saco el puente and I'll shoot you Yo sé que no debo ser así Por este, tú eres mí You know how we can be Desde el valle Conexando, pisteando De un vaso morado Igual que en mi carro Yo no tengo paro Ando en todos los barrios Que necesitas meta o un cuadro Yo te lo vayo Pero si cagas tuve el palo Te mato, acuérdate muy bien Yo soy la mitranza La que no alcanza Buscando ganancia Cuadra por cuadra Rolling through Con mi pinche escuadra Homies pelones Armados Brackeados Ready for the battle There ain't no fuckin' thing I can't handle So if you fuck with me All you see is the fire Mis homies no fallan Gun smoke Gun smoke Gun smoke Gun smoke Gracias por ver el video.